Y ahora prepare papel y lápiz para la siguiente historia que le vamos a contar de ayuda social, ya que doña Vilma solicita la colaboración de los guatemaltecos de buen corazón para su hijo que tiene. La falta de ingresos económicos para doña Vilma Judit Espinosa Hernández y de no contar con un trabajo estable, ha provocado que la salud de su hijo se complique día con día. Piendo una ayuda para mi hijo, porque él está enfermo, él lo necesita. Yo necesito esa ayuda, porque hace poquito se me estaba muriendo de neumonía. Yo quiero que me ayuden con pañales, con leche, en chure, con toallitas húmedas, con alimentos, con ropa, cuando me puedan ayudar, porque mi nene lo necesita. Yo quiero esa ayuda, que de arriba van las bendiciones. Yo vendo dulces, vendo juguetes, pero usted sabe que yo vendo en la calle, mi nene se me enferma, y yo no quiero que ya pase eso, ese frío, que ya no aguante hambre, que ya no aguante cosas, que me duele verlo en la calle cuando ando vendiendo, jalando yo mi carreta. Sí, ya lo llevé a médico, fíjese que hace como seis meses va, de dejar un montón de exámenes, pero como eran como tres mil que exámenes, yo no se los hice. Y yo en mí también, que hasta la hoja perdí, porque como mi nene no tenía dinero para hacerle los exámenes, yo perdí la hoja y sabe que se me hizo de la cabeza, de pulmones, de todo su cuerpo, porque él está enfermo, él no puede caminar solo, él le tengo que bañarlo, bañarlo, él se hace popó en la ropa, yo lo baño, yo lo cambié, yo le doy su comida en la boca, él no puede comer solo, él se me ha escapado de ahogar de la garganta, yo quiero que me ayuden con él. La principal preocupación de Vilma Hernández es no contar con dinero necesario para realizar los exámenes médicos para su hijo, quien tiene 28 años y sufre de discapacidad intelectual. Además ha comentado que la están desalojando del cuarto donde reside por la falta de pago. Me quieren sacar porque yo no pago cuando es mes, yo no pago cuando es mes, hoy cumplí el 28, acaba de cumplir mes, ¿qué me dijo la señora que me saliera? ¿De dónde voy a ir a dormir? ¿De dónde voy a ir a vivir? Le digo yo, no tengo pisto para pagar ahorita, yo tengo que pagar cuarto, 600 de cuarto. Yo vendo por mesión público, allá por Gerona, ahí vendo, ahí me doy un debilón para que yo vendiera un pedacito, para que yo vendiera, para que él no aguante hambre, no aguante necesidades, porque él sí lo necesita bastante, que me ayuden. Si usted desea ayudar económicamente, puede hacerlo al número de cuenta 419507-7502 del Banco Banrural, a nombre de Vilma Espinosa Hernández, o puede comunicarse con ella a los números telefónicos 5828-8995 o 4722-3069. Recuerde que las manos que dan, nunca quedan vacías. Si en su corazón está ayudar, pues en pantalla se encuentra el número de cuenta, así como los teléfonos a donde usted se puede comunicar para ayudar a esta madre, a doña Vilma y su hijo. Cualquier ayuda que usted pueda dar, seguramente será de gran aporte para ellos, ya que su situación económica es bastante complicada. Así que allí tiene usted la información, tanto el número de cuenta como los teléfonos, a donde puede ayudar.